...de pelota de Pumas, en mayor parte es la estrategia de Monterrey, ¿no? El hecho de dejar que ellos tengan un poquito la iniciativa, que se atrevan a ir un poquito más al frente para ellos tener ese espacio a espaldas de los defensores de Pumas, ¿no? Miren, ahí vemos que no hay una presión como tal, hasta su campo es cuando empiezan por ahí a presionar, ¿no? Y ahora sí se quitó un hombre, Lalo Chacón, que va a hacer el jugador una mitad. Busca en la pared y luego abanica Kevin Herrera, quedaba solo, pudo haber sacado el disparo de media distancia pero abanicó, hay cambio de juego, sigue intentando, de los Pumas, devuelve la pared, está jugado... Cerca nada más, cerca los Pumas, una diagonal y me parece que es Chacón, quien sacó de pierna derecha, el zapatazo, buena jugada, de derecha a izquierda, bien trabajada, después una pared, concretada de forma correcta, mandan la diagonal y Lalo Chacón, a punto de abrir el marcador, Pumas se salva al Monterrey. Sí, la verdad, haciendo buena posición de la pelota, buscando por todos lados, tratando de, en base a la circulación de pelota, buscar la descoordinación defensiva de Monterrey, si bien está bien posesionado Monterrey, pero no es nada más estar, sino presionar, yo creo que a Monterrey le ha faltado marcar bien en defensa o estar presionando al equipo rival, están ahí, pero sin marcar, y Pumas eso lo ha aprovechado, ¿no? Mucho a distancia, ¿no? Mucho a distancia. Por cierto, estamos en las redes sociales de Los Rayados a través del Facebook, mándenos saludos desde donde nos están observando, saludos desde Plato Magdalena, Colombia, saludos a toda la gente en la Ciudad de México, saludos a toda la gente en la zona conurbada de la Ciudad de México, el Estado de México, a toda la gente también en Tabasco, mucho Puma por allá, en Veracruz, mucho Puma, por supuesto, a todos los norteños, a todos los municipios de Nuevo León, donde están atentos a sus rayados sub-20 a estas categorías inferiores. La Lobanda trataba de tocar de primera distancia bien, el lateral izquierdo de Los Pumas retrasa a Leo Tapia, sin embargo, en la zona de rebote, el círculo del campo recupera Maldo Vinos. En el equipo de Los Rayados era Dani Guillén, quien de forma ortodoxa logró cortar ese avance, y ahora recibe la falta, la pide la pandilla, pero el árbitro Reynoso dice, nada, juegue, tranquilos. Saludos a Allende, Nuevo León. ¿Qué tal le caería un desayunito a Allende, profe? Saludos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Es el cortadillo, ¿no?, de por ahí, o qué puede ser, Barbacoa, cortadillo, a ver, que nos digan, que nos digan. Saludos a Ciudad Juárez, saludos hasta Cadereyta. Saludos también hasta Dallas, Texas. Nos están observando en Ramos, Arispe. Saludamos a toda la gente. Tres cuartos de cancha, peco del área, recorta y se quita bien a su marcador. Intentaba nada. Ya lo decía el profe, mucha marca a distancia de parte de Los Rayados, y creo que eso se puede dar en la salida de Pumas, pero ya cuando pasa en el medio campo tiene que haber algo de presión. Correcto. Si tú estás jugando alguna zona de presión, por eso se llama zonas de presión, zona 1 es la presión alta, zona 2 es la zona intermedia, y zona 3 es ya en tu zona de seguridad, ¿no? Defensivamente hablando, pero bueno.